Gustave Pflue, escritor francés, novelista, dramaturgo. Se caracterizó por su timidez y poca ambición. Nacido en Rouen, Francia, en el año 1821. Perteneció al género narrativo. Fue un autor realista y su obra más destacada, Madame Bovary. Estudió en Francia, cursando el octavo grado. Sin tener interés lo terminó. Más tarde se inició la literatura con 11 años. Una vez licenciado en bachillerato, comenzó los estudios de Derecho en París. En 1838 publicó Memorias de un loco. En 1844 dejó derecho por un síncope de epilepsia. Se refugió en su madre y en su sobrina. Entre 1848 y 1849 escribió la primera versión de La tentación de San Antonio. Al no permanecer contento, viajó y ahí consiguió imaginación. Empezó a escribir Madame Bovary, 1857. Más tarde reveló Salambeau. Y publicó La educación sentimental en 1869. Flaubert falleció debido a una hemorragia cerebral en el año 1880 en Francia. ¿Gusta? CREATED USING PALTUNE ¿Gusta? 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 ¿Gusta?